Las plumas de ganso. Desde muy niño he tenido gansos como mascotas. He aprendido a quererlos y a entenderlos y con la ayuda de los libros de Conrad Lorenz y de otros muchos más que he leído a saberlos crear, cuidar y enterrar de viejos. Nunca he comido ganso, pero sí sé cuántas cosquillas se pueden hacer metodológica o lascivamente con una pluma de esas. Con su suavidad se sacan verdades o se aceleran procesos amorosos. Nunca me interesó saber tampoco de dónde sacaban los cobijones de plumas de ganso, pero supuse, para no descomponerme, que podría ser cuando lo sacrificaban para sacarle su hígado y hacer el paté de foie o como con las otras palmípedas comestibles prepararlas al horno. Pero no fue sino que los imitadores de los Beverly ricos que se trasladaron a las casas oficiales para gobernarnos les diera por mandar comprar menajes domésticos, cuando pude darme cuenta de las atrocidades que cometen para arrancarle vivos las plumas y en especial lobotaratas que son los empleados inmediatos del presidente Petro y su señor esposa. Porque no nos metamos mentiras, el agua sucia de estas compras ridículas no les cae al señor Liscano o a los funcionarios encargados de realizar esos gastos desproporcionados, le cae toda y con fuerza a la imagen de Petro y a su esposa. Y como no tienen un manejador de esa imagen, así como tampoco tienen un vocero, las plumas de ganso y los televisores de 85 pulgadas de nuevos ricos, le van a mostrar al país una imagen perenne de la calidad de gobernantes que tiene. Es obvio que ni Petro salió a hacer las compras de la lencería, ni su señor estuvo suficiente tiempo en Colombia para revisar qué se estaba comprando con la plata de los contribuyentes. Pero como a muy pocos se les podrá salir de la cabeza la mala idea de que así como despilfarran descuidadamente el presupuesto en unas compras de hogar, van a manejar la república, es mejor que apague y vámonos, que esto se puteó porque llegaron los bebel y ricos a mandar.